Bueno mi gente, a ver si me prestan atención. Ahora acá el amigo Alberto se va a mandar un tema de su propia composición. Un arreglo de la OCH de Adrián Los Ralleros, pues hombre. Este tema, ojito, para todos ellos. Y por favor, presten atención porque lo va a cantar Luis Ibañez, el legendario. ¿Quién más? OJITOS CLAROS Y por favor, presten atención porque lo va a cantar Luis Ibañez. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.